hola en el vídeo de hoy les traigo este look que es algo como muy summery muy fresco muy sencillo y todavía muy natural esta es como la segunda parte del vídeo que subí el miércoles porque el miércoles le subí cómo hago mi rutina de rostro y en este caso les traigo cómo realicé los ojitos entonces vamos a empezar con mi paletita de morphe es la 35w y este tono como rosa palo muy clarito lo vamos a usar de transición en todo el párpado todo 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 el párpado y no conforme con mi sobre con que mi sobrina salía en el vídeo pasado hoy sale mi perra después con este cafecito rosado voy a hacer una profundidad también por todo el párpado y vamos a hacer como si fuéramos a hacer un gelo nos enfocamos en la parte externa e interna de nuestros ojos después con este cafecito muy 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 clarito vamos a difuminarlo todo en una brochita fluffy para que una oscurezcamos un poquito el color y dos se difumine y todos sean amigos y todos se quieran después con este doradito suavecito lo voy a tomar en mi dedo y lo voy a aplicar inicialmente en el centro de mi párpado y después de ahí difumino esto nos va a traer luz y es algo muy sutil la verdad es algo muy muy fresco muy del día sí muy natural volvemos a difuminar para que todos sean amiguitos nuevamente ahora con este cafecito oscuro voy a hacer un pequeño delineado solo en la parte externa de mi párpado esto nos va a dar un efecto de un ojo más abierto y una pestaña un poquito más tupida aquí sin querer hice una colita por la forma de la brochita pero realmente no quería hacer colita con este mismo cafe vamos a maquillar toda la línea inferior de mis pestañas y vamos a difuminarlo con el primer rosita que usamos de transición para que no esté como tan café fuera de cámara maquillé mis pestañas con rimel solamente y de labios estoy aplicando dos este es coffee cream de kegel habibé quiche y después estoy aplicando fuchsia también de kegel habibé quiche una vez teniendo mis labios maquillados agarré una brochita tipo pincel para difuminarlos muy bien que se mezclen súper bien y dibujar un poquito fuera de mi labio para simular un labio un poquito más grueso este es el look de hoy realmente fue un tutorial súper rápido súper fresco es algo que puedes usar del día al día yo no apliqué pestañas postizas porque quería que fuera lo más natural posible pero totalmente es tu decisión si lo quieres hacer adelante espero que les haya gustado este vídeo no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye